Soy el primer hijo de él, dándole gracias a Dios en este momento que nos dio la oportunidad, la felicidad de disfrutar, de darle el amor, el cariño, el respaldo. Que durante toda esta lucha, esta enfermedad que padeció, murió, pudo morir en paz. Porque hizo una decisión con Jesucristo. Porque fue una persona que dio ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de fortaleza, de bienestar y de convivir con los demás. Eso nos llena a nosotros de mucha paz y sobre todas las cosas de muchos. Le damos gracias a ustedes que no han tomado en cuenta, que han permitido que en el día de hoy el dolor no solo sea nuestro, sino que junto a ustedes nosotros nos sentimos respaldados. Gracias hermanos por estar aquí con nosotros. Y esperamos que este momento que nos unió no sea para nada negativo en el día de mañana, sino para el reconciliado espiritual de cada uno de los de nuestro pueblo. ¿A qué se dedicaba Lili? Nuestro padre era pionero en manejando, conduciendo. Era un ejemplo de aquí. Era una persona que repartaba los esfuerzos del estudiante. Era una persona que siempre vivió una vida íntegra, alegre y en comunidad. ¿Cómo se llamaba el verdadero nombre? El verdadero nombre de mi padre es César Livio Peguero. Pero tenía un apodo de cariño en el pueblo que le llamaba Papi y el Bicocho. Eso no se le pone a cualquier persona. Eso es una persona que tenga la gracia que Dios ha puesto en un ser humano para compartirlo con los demás. ¿Y cuántos hijos usted dejó? Mi padre tuvo la cantidad de hijos del número perfecto. Somos siete en totalidad. Aunque con diferentes mujeres, pero somos siete hermanos que vivimos en confraternidad como si hubiese sido una sola. Porque él supo llevar a unificar esa familia. ¿A qué hora va a ser el contado? Bueno, partimos de aquí a las 10 de la mañana en el cortejo fúnebre. Haremos lo posible por pasarlo por el sindicato de Citrahan que trabajó durante tantos años en aquel lugar. Y luego de ahí su cristiana sepultura en el cementerio municipal de Atomayor. ¿A qué hora será? A las 10 de la mañana partiremos de esta funeraria. Pasaremos por el sindicato de Citrahan que fue miembro por tantos años. Y luego de ahí le daremos que el cristiano sepultura. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Pedro Peguero. Pedro José Peguero. Su primer hijo. Su primer hijo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.